Hola y bienvenido a este Café OVNI Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre un ex senador de los Estados Unidos que dice que, bueno, mientras que estuvo cumpliendo sus funciones, se le prohibió ver restos de OVNIs que él sabía que Estados Unidos tenía en su poder o tiene en su poder. El ex senador de los Estados Unidos, Harry Reid, del estado de Nevada, declaró que se le habría prohibido ver restos de OVNIs durante uno de sus cinco mandatos entre 1987 y 2017. Según él, Productos Cero Espaciales Lockheed Martin tiene fragmentos de un objeto no identificado y los esconde en algún lugar desconocido. Esto ya un poco se venía hablando desde hace un tiempo largo. O sea, ahí, bueno, no se sabe. Como que en ciertas instalaciones, incluso desde Roswell, o sea, en adelante, bueno, ¿no? Como que esos restos fueron a dar a determinada persona. Investiguen, hay, bueno, videos en el canal donde se habla precisamente acerca de eso y quién tendría, ¿no? Los restos del OVNI de Roswell. Y, bueno, ahora, quien lo dice es este ex senador que esa empresa, bueno, no estaría, o tendría incidencia en esos restos. No podría decir eso. El que tiene los fragmentos. Según él, bueno, como les decía, ¿no? Tiene fragmentos de un objeto no identificado y los esconde en algún lugar desconocido. Ridley dijo a la revista New Yorkino que la sospecha de que la empresa, ¿no? Que también fabrica suministros militares, tiene piezas de OVNIs, es antigua. Pero se prohibió cualquier interrogatorio sobre el tema. Me dijeron durante décadas que Lockheed Martin, ¿no? Había recuperado algunos de sus materiales, dijo el ex senador, a la revista. El político incluso apeló al gobierno de Estados Unidos para intentar acceder a los supuestos fragmentos, pero no tuvo éxito. Intenté obtener, según recuerdo, una aprobación secreta del Pentágono para que mire las cosas, recuerda. Ellos no aprobarían eso. No sé cuáles fueron los números, ¿no? O sea, qué tipo de clasificación era, pero no me dieron eso, agregó. Los OVNIs son cosas serias. Harry Reid fue uno de los responsables de que los OVNIs dejaran de ser un asunto de conspiración y comenzaran a ser tratados con más seriedad por el gobierno estadounidense. El demócrata estuvo en el centro de un malentendido hace unos años, cuando la prensa estadounidense llegó a decir que realmente vio los escombros. Más que nunca, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el propio Pentágono han estado buscando respuestas sobre objetos voladores no identificados, ya sean terrestres o, aunque menos probable, extraterrestres. Hay tipos, bueno, que se han pasado la vida estudiando cosas como Roswell y murieron sin respuestas, dijo el exfuncionario del Pentágono. O un exfuncionario. Vamos a morir todos sin respuestas, se pregunta. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos alentó tanto a los conspiracionistas como a los que estudian el tema sin pasión, al revelar que debe hacer algunas revelaciones importantes sobre OVNIs pronto. Se espera que la CIA y otras agencias de inteligencia compartan todo lo que saben con el público en junio, que ya prácticamente falta muy, muy poco. Así que, bueno, ahora es este exsenador quien blanquea, ¿no? O sea que sí, Estados Unidos tiene restos, aunque a él le prohibieron verlos. Y en relación a esta empresa, como les decía, que ya viene desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, siendo observada mundialmente. Y, bueno, que vendría en sus instalaciones, aunque, bueno, son desconocidas, ¿no? O sea, vas desconocidas estos sitios donde tendría esos restos de OVNIs. Pero que los tiene, los tiene. Así que, bueno, esperaremos un tiempo más a junio a ver qué es lo que dicen. Como les decía también en otros videos, ¿no? Quizás algo nuevo o quizás lo que ya muchas y muchas sabemos, que, bueno, estando ya en este mundillo, ¿no? De la ufología, algunas cosas ya se saben y, bueno, otras se irán revelando conforme pase el tiempo. Así que espero que estén muy bien, disfruten el día. Muchísimas gracias a quien está en el canal. Y se nos está el próximo video. Adiós.